Las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos a quien entregue información que permita esclarecer el triple homicidio ocurrido este fin de semana en el barrio San Francisco. Testigos del hecho afirman que los responsables del crimen son miembros de una pandilla denominada Los Pensionados del Barrio La María. Entre ellos estarían alias El Bombo, El Rula, El Schneider y El David Cabra. Las víctimas departían en una esquina donde se jugaba dominó cuando seis individuos a bordo de tres motocicletas pasaron por el lugar. Los parrilleros abrieron fuego y desataron el pánico en el sector. Para muchos el crimen iba dirigido a otras personas que se encontraban en el lugar al parecer por problemas de pandillas, pues las víctimas eran conocidas en el barrio como personas de bien. Horas después del triple homicidio, allegados de las víctimas llegaron hasta la casa de María Flores, tía de un joven al que señalan de participar en el ataque y le prendieron fuego a la vivienda. Las llamas alcanzaron una de las casas vecinas. Luego del homicidio, la policía prendió a dos menores de edad en el sector por porte ilegal de armas. Las autoridades investigan si los retenidos tuvieron participación en el triple homicidio.